¿Qué es la guadúa? Alguna vez investigando en el internet lo que es la guadúa es muy importante, como en el medio ambiente y todo eso, fuimos descubriendo que se podrían hacer cosas maravillosas con la guadúa, aparte que se puede reemplazar a la madera porque la madera ya como que se está extendiendo. Nosotros empezamos haciendo mucha artesanía pequeña y con el apoyo de algunas instituciones hemos salido a ferias en diferentes lugares, luego también hemos dado algunas capacitaciones a nivel de provincia y así nos hemos ido. Ahora queremos ya proyectarnos a un proyecto más grande, lo que es ya hacer muebles, camas, a lo mejor hacer cabañas en lo que es la guadúa. ¿Qué es la guadúa? La guadúa aproximadamente de los cuatro años en adelante ya está madura, digamos de cuatro a cinco, seis, mientras más madura es mejor porque más madura resiste más y la polilla también como que cuando está bien madura no mucho viene a acudir. En la guadúa hay diferentes procesos que se hace lo que es guadúa quemado con la guadúa, con el bambú y los tachis y también con la guadúa angustifolia también se hace procesos de quemado. El proceso de quemado es contra la polilla también, le ayuda a que la polilla como es quemado ya no se inmersa la polilla ahí en la guadúa. Nos dieron la oportunidad para darnos un espacio en la gobernación y crear un churro para ahí tener nuestras artesanías y luego venderlas. Es un espacio muy bueno ahí para hacer conocer lo que produce nuestra parroquia, nuestra provincia también. El momento que nos ayudan a promocionar, pues eso es lo mejor que puede haber, la promoción. A parte de eso también que nos van a ayudar con capacitaciones y nos hacen un seguimiento a ver cómo vamos, eso me parece muy bien. Invitándolos a toda la ciudadanía, a propios y extraños que visiten nuestro churro en la planta baja de la gobernación. Próximamente ahí estarán nuestros productos que producimos aquí en la parroquia de Timbara, lo que es artesanías, muebles en guadúa. ¡Gracias!